todos los que entiendan esta máscara como un símbolo de resistencia también entenderán el motivo de nuestra vuelta la policía ha detenido a uno de los nuestros y lo retienen en paradero desconocido no teníamos intención de volver pero ante esta situación nos vemos obligados a reaccionar y esta vez lo vamos a hacer a lo grande la banana la banana la banana